¡Suscríbete al canal! Se ha dado la apertura española o Ruy López, E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5 Estamos en la apertura española Le ha jugado la variante principal A6, alfil A4 y caballo F6 Jugada principal, no ha habido ninguna novedad como en otras partidas como la de Prangananda En la que jugó F5 aquí Ni tampoco ha sido una berlinesa como también hemos traído al canal Ha sido la variante principal Y aquí las blancas han jugado con D3 Una idea muy sólida No han jugado con el reloque que es la variante principal Que se ha dado en muchas partidas del torneo de candidatos Ya que es la variante en la que más juegan Y se dan posiciones muy interesantes Que se pueden tras caballo por E4 que es la línea abierta O por ejemplo las negras pueden continuar con B5 O incluso con alfil E7 o D6 Y consiguen posiciones muy interesantes Pero aquí Nakamura ha jugado con D3 Una jugada muy interesante La idea de esta posición es Aparte de evitar las líneas de la línea abierta de la Ruy López Aparte siempre hay planes con caballos de 3 y caballos de 5 Y esta casilla es muy importante Y también otra idea es llegar a una posición parecida A una apertura italiana Pero jugando este orden que es un poco extraño Y así mareas un poco al rival Entonces Bueno aquí las negras tienen dos planos Sacar el alfil por C5 Como lo ha hecho Nakamura Y otra idea muy interesante Es jugar con tipo D6 Vamos a ponerlo del lado de las negras Es jugar con D6 Jugar con G6 Alfil G7 Y jugar en roquecorto Y se juega como una posición tipo india de rey Y es muy flexible La verdad es que a mi cuando juego con negra Me suele gustar este tipo de planes Después tengo B5 en cualquier momento R tiradas de caballo para tirar el peón F5 Buscar bien D5 en algún momento Y la verdad O con alfil D7 Se consigue en posiciones muy muy flexibles Que para ir a ganar están muy bien la verdad Alfil C5 muy correcta De hecho la principal En roque Y D6 Posición muy muy pareja Y si os dais cuenta Es parecido a la apertura italiana Es decir Ahora juega con C3 Y la idea es que estamos jugando Como una apertura italiana Pero un poquillo cambiada Entonces aquí Karuana ha jugado en roquecorto Y Nakamura ha jugado torre 1 Idea típica Y ahora la idea es lo mismo de siempre Hacer alfil E3 para cambiar con torre O pasar el caballo Vía F1 Vía E3 O vía E3 Buena flecha Y la verdad es que se consiguen posiciones muy buenas Además las blancas siempre tienen posibilidad de hacer D4 Y la verdad es que están muy bien Y por otro lado las negras Aquí puedes Normalmente suelen jugar con alfil E7 Para que cuando D4 no pierdan un tiempo Después también pueden hacer B5 Pulsando este alfil Buscando torre G8 Y la rostura D5 Que es muy importante en esta posición De hecho en esta partida D5 se da Aquí se da caballo E7 Jugada muy interesante Y la idea de caballo E7 Es que este caballo aquí Ya no está pintando nada Entonces que hace Pues lo lleva a G6 Lo lleva al otro flanco Donde Sigue una Mucha mejor Una muy buena posición Ya que desde G6 Tiene saltos como A F4 Aparte Las negras pueden hacer Caballo E5 Potenciando la casilla F4 Y también tiene Posibles saltos con caballo E4 Apoyado con la dama Aparte Trae más piezas al flanco de rey Que es muy interesante Aquí juega caballo B2 Caballo E6 Y caballo F1 Uno trae el caballo Al flanco de rey Y el otro también lo trae D5 Jugada muy Muy Pero que muy interesante Es que por ejemplo Las negras en verdad Hombre Se podrían quedar quietos Y jugar con H6 Jugar caballo G3 Jugar alfil A7 Así sólido No sé Alfil B3 Y jugar así más lento Tipo torre 8 Pero claro Si quieres jugar a ganar Tienes que hacer algo Entonces pues Las negras han decidido romper Y la verdad es que han roto Un muy buen momento Claro Porque vosotros podéis pensar ¿Qué pasa? Coño Peón Peón por Caballo por Y el peón D5 Está colgando ¿No? Porque está el caballo de la torre Bueno pues podéis parar el vídeo Y a ver si encontráis El tema táctico Que hace que no pierdan ese peón Bueno si no lo habéis visto No pasa nada Porque no es nada fácil Es E por D5 Caballo por D5 Y la idea es que Si caballo por D5 Las negras tienen La magnífica jugada Alfil por F2 Jaque Única Rey por F2 Y no pierde la torre Y la idea es caballo por E5 Y las negras Han recuperado el peón Y no pueden hacer Torre por E5 Ya que dame F6 Ataque doble Ese es el tema De la alfil F2 Que hacemos Y tocamos la torre Y tocamos la torre Entonces las negras Aquí tienen que hacer Rey G1 Y las negras Están a hacer caballo E6 Y llegamos a la posición Que si os dais cuenta Tenemos las mismas piezas Y tenemos 3 peones 6 Y las blancas Tienen 4 Y 2 6 Así que no se están dejando Ningún peón Claramente Esto Nakamura Lo había visto Y jugó Con la fuerte jugada Alfil B3 Una jugada Muy interesante Ya que está tocando El caballo Y puede ser molesto En algunas ocasiones Deja fijar la dama Y aparte Alfil en la 4 Ya no está haciendo nada Hace C6 Quitándose problemas Para poder liberar la dama Ya que si en un futuro Quiere hacer dama F6 Quitándose la dama De esta columna O de la defensa De D5 Puede hacerlo Con ese peón Entonces aquí He jugado D4 Una jugada Que a mi parecer Es correcta Pero es verdad Que simplifica mucho La posición D4 Da pie a que la posición Sea muy tablas ¿Por qué? Porque si tú por ejemplo Mantienes un poco No sé Tipo Por ejemplo Caballo G3 Cosas así Es decir Típico Típico En la apertura italiana Pues Se consiguen posiciones Más desequilibradas Es decir Sin cambio de pieza Y eso Pero el problema Es que al hacer D4 Que es una jugada Muy correcta Pero ¿Qué ocurre? Por lo que pasa La partida Peón por Caballo por Y caballo F6 Y entonces Lo que pasa Es que ya de repente Como que la posición Es muy tablas Los dos caballos Y los dos caballos Por los dos caballos Tienen las mismas piezas El desarrollo es parecido Y sobre todo Que tienen El mismo número de peones Es decir Tres peones en un flanco Tres peones en otro Tres peones en un flanco Tres peones en otro Es una posición muy pareja Pero sin embargo Si hubiese hecho Por ejemplo Caballos E3 Es una posición menos pareja ¿Por qué? Porque hay un peón en E5 Que está amenazado Y un peón en E3 Que está débil Las negras en algún momento Pueden hacer caballos F4 Tocando el peón D3 Y las blancas Pueden comerse el peón D5 Entonces es bastante desequilibrada Pero bueno D4 Peón por Caballo por Bueno La posición es súper interesante Es decir Es muy pareja Pero que tiene Los dos bandos De hecho Nakamura se afundió a Garuana H3 Jugada muy importante La idea de H3 Es que estos alfiles G4 Son molestos ¿No? Y esta dama queda aquí Un poco rara Entonces H3 Quitándose de esos temas Alfil por Y C por Ya tras alfil por C por Se consigue una posición Muy pero que muy igualada Pero Aunque esté muy igualada Las blancas tienen Opciones de ganar Y las negras también ¿Por qué? Porque las blancas Tienen la pareja de alfiles Que esto en un futuro Les puede venir bien Y por otro lado Las negras Tienen un peón contra el que jugar Y es el peón de D4 Tienen la casilla de D5 Y tienen opciones En los dos bandos Caballo de D5 Llego al centro Y alfil C2 ¿Por qué? Ese alfil ya no pinta nada Es decir Está chocando con el caballo de D5 Que está defendido por el peón Y por la dama Pues dice Mira hago alfil C2 Puedo pasar la dama En cualquier momento Y de repente Los H4 H5 Pueden ser molestos El punto H7 Ideas así Y aparte En cualquier momento Le parten las piernas al caballo Entonces alfil E6 Sacando la pieza Caballo G3 Trayendo pieza Caballo Fd4 Y torre 4 Jugada muy fuerte ¿Por qué? Porque el caballo en F4 Puede ser un poco molesto En algún momento Entonces dices Mira torre 4 Y lo echas para atrás Y aquí realmente Podría haber hecho torre 1 Repitiendo Y seguramente Carola no hubiese repetido O hubiese hecho A lo mejor dama H4 Que me parece muy interesante Dama H4 La verdad Trayendo la dama a los juegos Y en cualquier momento Pensando con ideas Con alfil por H3 Ahora metiendo el caballo F4 Saltando Y caballo por G2 Pero aquí Caballo D5 A3 La idea de A3 Evitar saltos de caballo B4 Es decir Simplemente Nakamura está jugando Ahí A quitarle los posibles Saltos de caballo Sin complicarse Torre 8 Alfil D2 Saca pieza Caballo F6 Y alfil G5 En vez de quitar la torre Que hace clavar Y tras H6 Le parte las piernas Al caballo Y es que realmente aquí ¿Qué es lo que ha pensado Nakamura? Ha dicho Mi alfil de casillas negra No es muy fuerte ¿Por qué? Porque si por ejemplo Hago alfil C3 Está chocando con mi peón Y con mi otro peón Y con mi otro peón Es decir Como que está chocando Con la estructura de peones El alfil fuerte Es el alfil de C2 Que tiene fuertes diagonales Puede hacer siempre Alfil B3 Si mete alguna pieza De 5 Puede partirle las piernas Entonces claro Podéis decir Mira Te cambia el alfil por el caballo Que tu caballo en D5 Puede ser muy fuerte Alfil G5 H6 Alfil por Y dama por Y llegamos a esta posición En la que Tras dama de 2 Se consigue una posición Muy igualada Es decir Las negras van a jugar Con planes con torre de 8 Jugando contra este peón Con alfil de 5 Y por las blancas Tienen la iniciativa Tienen las dos torres Bueno Puede traer la torre de 1 Tienen las dos torres muy activas El caballo muy activo El alfil muy activo Y la dama muy activa Entonces dama G5 Para simplificar un poco Pero Nakamura quería ir a ganar Y jugar torre 3 Para no cambiar ni una pieza Caballo F4 Y H4 Una jugada muy interesante La idea es expulsar la dama De G5 Que está muy bien puesta Porque Si yo por ejemplo Hago A4 Sin hacer nada Pues de repente Alfil de 5 Estoy casi muerto ¿No? Porque Torre Ae1 Y me está entrando En G2 Entonces Si por ejemplo Aquí contra alfil de 5 Le meto F3 Pierdo ¿Por qué? Por torre por E3 Dama por E3 Y caballo por H3 Entonces Es decir Tenemos que hacer algo Entonces H4 Es muy fuerte La idea es que Si dama por H4 Las blancas quedan muy bien Con torre 4 Tocando el caballo Entonces única G5 Y ahora de repente Como que las piezas negras Parece que están muy bien Pero la dama está aquí rara Entonces por ejemplo Una jugada como torre 1 Y ahora después seguido Con dama 5 Metemos la dama en C7 De repente conseguimos Una muy buena posición Porque las negras No pueden hacer nada En este flanco Que parezca muy peligroso Entonces Caruana Ha calculado esto Y ha decidido Retirar la dama de 5 Torre 4 Y ha pulsado el caballo Y trae torre Y hemos llegado A una posición muy interesante Es una posición Parecida a la anterior Pero que de repente Ya está un poco más Desequilibrada Pero en H4 Puede estar molestando En algún momento H5 Pulsamos el caballo Metemos la dama Este fue el fuerte Trenecito De la dama y la torre De la dama y el alfil Atacando H7 En cualquier momento Torre 5 Ya de repente Como que las blancas Están Cada vez un poquillo mejor Caballo F8 Se va para atrás Ya jugada un poco extraña Ya se notaba Que tenían menos tiempo En el En el reloj La verdad Aquí ya Caruana rondaba Los 20 minutos O incluso menos Rondaba aquí Los 10 minutos Incluso Y ya se notaba Que estaba moviendo Más rápido Torre 5 Ganando espacio Dama de 8 Y de repente H5 Ya le está ganando Mucho espacio Este peón aquí Es molesto Dejando fijo Al caballo en F8 Después de repente Saltos como caballo F5 Alfil F5 Puede pasar la dama Se consiguen posiciones Muy buenas Alfil D7 De Caruana Con la idea De simplificar Un poco la posición Ya que si las blancas Tienen mucho desarrollo Pero le cambian Todas las piezas Pues se casi sin desarrollo Torre por Alfil por E8 Y caballo F5 Y de repente La posición de las negras Da un poco de miedo Porque de repente Las blancas tienen Pueden pensar sacrificios Es decir No creo que valgan Pero están ahí ¿Sabes? Después tipo caballo E7 Molesta Pasar la dama F4 Meter un caballo en D6 Pasar la dama E4 Después siempre estaban Los temas con el alfil Y dama D3 Entonces ya las negras Están un poco raras Encima las negras Tienen menos tiempo Y hace dama F6 Jugada buena Y aquí entonces Caruana ha jugado Con dama E4 Una jugada muy buena Y muy fuerte Tocando el peón de B7 Y dando pie A saltos de caballo En algún momento Y aquí ha venido Un error garrafal De Caruana Que le ha hecho Perder la partida Y que incluso Los mejores del mundo Se equivocan En estas posiciones Y aquí ha jugado B5 Jugada horrible Aquí quiero que paréis El vídeo Bueno si lo habéis visto Ya de locos La verdad Pero quiero que paréis El vídeo Y os pongáis A analizar la posición Y a ver si sois capaces De ver la jugada ganadora Juegan blancas Y ganas en D6 Bueno Espero que hayáis logrado Ver el remate Bueno si no lo habéis visto No pasa nada Ni el mismísimo Caruana Se había dado cuenta Y la jugada es Caballo E7 Jaque Única Rey H8 ¿Por qué? Porque H7 no puede ir Básicamente porque La está cubriendo el alfil Y tras Rey H8 La jugada Fuertísima Es caballo D5 Y las negras rinden Cosa de locos ¿Por qué creen? Porque estamos haciendo Dama por F8 Mate Y esta es la idea Estamos amenazando el caballo Y claro Y además Estamos amenazando la dama Entonces las negras No pueden parar Las dos amenazas Entonces la única sería Caballo D7 Para evitar el mate Y simplemente Capturamos la dama Y entonces De las blancas Que han totalmente ganado De hecho aquí Ya Caruana se ha rendido La verdad es que La partida me ha parecido Brutal Porque Nakamura ha jugado Simplemente Es que no ha hecho nada Si os dais cuenta El apóstol K25 Pues yo le he hecho A3 Le he hecho H3 Le ha ido evitando Los temitas a Caruana Se ha ido quedando Con un poquillo de más tiempo Y después al final Ha colapsado Y ha rematado Una partida muy Pero que muy buena Espero que os haya gustado Mucho este vídeo No olvidéis suscribirlo Darle a la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete!